Recordad familia que si queréis apoyarme en la tienda de Fortnite simplemente tenéis que ir aquí a apoyar a un creador y poner de nombre SEVERETE para apoyarme siempre. Yo os estaré eternamente agradecidos. Recuerda que también puedes comprar tus juegos muchísimo más baratos hasta un 80% de descuento en instagaming.com. Tenéis el link abajo en la descripción chicos. ¡Y que pasa familia! ¡Estamos de nuevo en Yurashi World! Y hoy, bonitas y bonitos, vamos a continuar por donde lo dejemos ayer ya que he visto que a algunos de vosotros os ha gustado el juego y habéis pedido más. Entonces pues yo ¿qué quieres que te diga? A mí si me pedís más, yo os lo traigo sin problema. En fin, hoy vamos a seguir con la modo campaña porque me ha gustado el modo campaña que te vayan pidiendo cositas que hacer y tal. Y creo que una vez ya le pillé mucho más el rollete, vamos a hacer un parque nosotros mismos. Pero dándole al nuevo DLC, que tiene pinta de estar más chungo. He abierto el juego y se me ha enfermado un dino. Lo que pasa es que justo no me ha dado tiempo a grabarlo. Bueno, se me ha enfermado un dino pero nada, he enviado un equipo de estos de como ayer que lo curaba y ya está. Lo único bueno que ha pasado es que ha cogido el trike y han potrable el coche que la ha volcado y ya está. Pero bueno, se ha puesto bien de golpe así como si fuese un robot del coche. Y se ha colocado bien y se ha ido. Es lo único así que ha pasado. Pero bueno, en fin. Tengo aquí unas cuantas misiones que hacer. Por ejemplo, vender un Triceratops con una puntuación de 34. Consigo una puntuación de dinosaurio de 0, o sea de 1. De una estrella tengo 0,4. Y aumenta la cobertura de refugios a 10%. Entonces, bueno, lo que he hecho es pelar esto un poquito. Esta zona de aquí, ¿vale? Y he dicho, bueno, una vez peladita esta zona de aquí, vamos a continuar por donde estábamos. Vale, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a poner la zona de los refugios. Que habrá que buscar, que supongo que será aquí. No. ¿Dónde tiene que ser esto? ¿La zona de los refugios? Mmm, 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 galería. ¿Dónde estarán los refugios? Operaciones. ¿No? Visitantes. Refugio de emergencia. Vale. Tiene que ser... Ostras, qué refugiaco tú. Vale, mira. Vamos a poner un refugio. Por ejemplo, por aquí. Por lo que pueda pasar. Vale. Vamos a ponerlo así. Medio centradillo. A ver. Vamos a ponerlo... Tal que... Así. Por ejemplo. Yo creo que ahí mola. Y un caminito para que pueda venir la gente al refugio. Así. Perfecto. Vale. Ya tenemos un refugio, así que ahí me tiene que subir eso. Vamos a mirarlo ahora cuando se haga. A ver si está listo o no está listo lo de la misión. Y si no habrá que poner alguno más. Vamos a mirar a ver. Este juego me molaría hacerlo un directo un día, ¿eh? Así en plan de tranquis. Que por cierto, ya sabéis que estamos todos los días en directo. Abajo tenéis el link en la descripción. Contra más seamos mucho mejor porque mejor no lo vamos a pasar. Y ya sabéis que yo estoy todo el rato leyendo vuestros comentarios e interactuando con vosotros a cada momento. No hay ningún momento que me quede sin leer el chat. Y eso ya os lo digo yo. Todos los días. Abajo tenéis el link en la descripción, ¿vale? Estamos ahí en Facebook a las 9 horas españolas. Ahí me tenéis. Si me queréis venir a ver. Todos los días. Todos los días, gente. Todos los días estamos ahí. Vamos a ver cómo va esto. Que no le tiene que quedar mucho. ¿Vale? Perfecto. Ok. Me han engañado. Oh, cómo va el tema. Me han engañado. Construir refugios para los visitantes para aumentar la cobertura de refugios total un 10%. ¡Ah, mira! Que me la han dado. Me han dado la misión. Vale, perfecto, perfecto. Ahí estamos. Obténse al menos el 60% del genoma de un dinosaurio. Del genoma de un dinosaurio. Pero de carnívoro. Bueno, lo vamos a coger por si acaso. Mira, aumenta el porcentaje que tienes a un nuevo genoma hasta alcanzar el 60. Vale. Y esto, no sé si sería de los dinosaurios o de qué. O sea, de los carnívoros o qué. Lo que sí que vamos a hacer es ver el mapa de expediciones. Y vamos a probar a ver qué tal. Mira. Uh, ojo, ¿eh? Costo 90.000. Uf. ¿Podemos repetir, no? La zona o qué. Porque... Claro, ahora que estoy viendo yo. Uy, ¿y este? Súper lejos aquí. ¿105.000? Qué caro. Vale. Solo tenemos estos de momento. Estos están bloqueados por algo. Hacen falta más centros de expediciones. Vale, vale, vale. Entonces, vamos a ver. Me muero. Me muero. Ay, Dios mío, que me estoy muriendo. Aquí en directo. Supongo que será el del carnívoro. Porque por lo que estoy viendo, está el 44. Entonces, vamos a enviar un equipo de investigación. Para esa zona de ahí. Y lo que puedo hacer también es crear otro centro de expediciones, tío. Y tener dos. Si tenemos dos, podemos enviar dos a la vez, ¿no? Digo yo. Diría yo que sí. Así que lo que creo que voy a hacer... Ojo, vamos a quitar aquí... Radio. Uy, se puede agrandar esto. ¡Hala! Pues sí. Mucho más fácil, ¿no? A ver si me cabe otro aquí, tío. Como me quepa otro aquí, hemos triunfado. A ver. Operaciones. Era aquí. Centro de... No. ¿Cómo se llamaba esto? Centro de expediciones. Vaya, aquí no es. Espérate. Centro de expediciones. Centro de expediciones. ¿Pero dónde está eso? Centro de expediciones. Si construyo uno, es porque tiene que estar. Vaya. Ahora no sé dónde es. Pero necesito otro centro de estos. Bueno, gente, pues no lo he encontrado, la verdad. Os voy a ser sinceros. Y mira que... Lo tuve que hacer. A ver, no sé por qué no... No me sale. Quizás porque... No tenga todavía... Centro de expediciones. Claro, está bloqueado. ¿Solo un centro de expediciones por isla? Ah, pero a lo mejor puedo contratar a más gente, ¿no? Puede ser. A ver. Espacio, vacío. Velocidad de excavación. Requiere investigación. Permap. A ver. Vale. Y no se puede. Claro, claro, claro. Bueno, lo que voy a hacer es ir mandando a investigar, pues... Más carnívoros. Porque ya han llegado, por cierto. Así que los tengo aquí. Ver fósiles. A ver. ¡Ojo! Un ámbar. Un ámbar. Vale, vale, vale. Entonces, tenemos este. Vamos a poner del tiro en este, la verdad. Extraer ADN. Extraer ADN. Y extraer ADN. Lo vamos a poner todos de golpe. Que se vayan haciendo. Y así tener el genoma super, hiper, mega chetado de este dinosaurio. ¡Vamos! Bien. Y el tema de investigar y todo eso, ¿cómo va el tema? A ver. Investigación genética. Fósiles. No me deja aprender nada. A ver. Acercados. La electrificación reduce el daño de los golpes por impacto. Con la misma fuerza que la cerca de acero. 200. ¡Qué pastón! Actividades generales. No sale nada. Mejoras. ¡Ojo! Mejoras. A ver. Unidad de concentración. Centro de investigación. No se ocupen las condiciones. Bueno, supongo que tendré que ir desbloqueando. Poco a poco. Porque vaya. Aumento el porcentaje que tienes con un nuevo genoma hasta alcanzar el 60. Ya estoy a puntito. Así que al estar a puntito. Supongo. Que eso es porque. He cogido ya el amarillo. Perfecto. Y ahora yo creo que al investigar este. A ver. ¿No sube? ¿Por qué no sube más? ¡Vamos! ¡Súbeme un poquito más, hermano! Estamos en 56. Me sube un 9. Vaya, ya está. 60. Un 4% más. 60. Triunfamos. ¡Perfecto! Así que esta misión la haremos también. 150.000 pavitos. Perfecto. Perfecto. Ahí la tenemos. 150.000 pavitos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y no mando el dinero? ¿Y mi dinero? ¿Y mi dinero? ¡Me habéis engañado! ¿Me habéis engañado? ¿Perries? ¡Ostras! Usa 7 expediciones para enviar un equipo de excavación a una expedición y desentrar un fósil de carnívoro. Sí, sí. Perfecto. Yo lo hago. Pero completada. Sí. Completada. Pero ¿y mi pasta? ¿Dónde está mi dinero? No sé. Autores 50% del genoma. Sí. Lo estoy haciendo, la verdad. Comenzar misión. ¡Oh! ¡Me dan un millón! Un millón. ¿Otro millón aquí? Comenzar misión. ¿Cuál es el asistente? No lo sé. Pero... Vamos. Si lo hacemos... Incuba suelta en el batallero de creación, jamón. Vale. Ya. Claro. Porque ahora tenemos un problema. Bastante guapo. Porque si esta es la zona de los herbívoros... Voy a necesitar una zona para meter a los carnívoros. Digo yo. ¿No? Enhorabuena. Entonces necesitaré un... Unas vallas. Impide que los dinosaurios se acerquen demasiado a los visitantes. Cada tipo de cerca... Y se acerque a distintos niveles de seguridad y resistencia. Esa es nuestra obligación. O de puerta. Permítan los equipos de guardia a acceder a los cercados. Se puede abrir y cerrar manualmente. Te mereces esta recompensa. Vale. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Por poner algo. No sé. Es que... A ver cómo está hecho esta. La puerta normal. Y poder venir... Vale, vale. Pues entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner una puerta normal aquí. Por ejemplo... ¡Ostras! ¡No veo un mojón! Voy a quitar los árboles. Y luego los construyo otra vez. Perfecto. Así. Ok. Ahora, a ver. Necesitamos una zonita para esos... Eh... Uf. Cerca de cero. ¡Oh! Ostras, son 80.000, eh. Vamos a poner esta de mientras. Vamos a poner esto así, en plan guay. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí. Pero ¿por qué no puedo...? Qué pequeño. ¿No se ha quedado? Bueno. De momento... Oye. Ah, es que hay un tope. ¡Ok! Bueno, de momento va a ser esta. Así que... Mmm... Ni tan mal. Oye. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es meter un centro de estos, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿O me equivoco? A ver. Vaya. No seré yo el tío más listo del mundo, ¿no? A ver. Vamos a quitar aquí los árboles un momento. Y ahora los volveremos a poner cuando necesitamos poner árboles. Para que quede todo un poquito más curioso, ¿no? Aunque sea. Qué pequeña se ha quedado, ¿no? Se ha quedado pequeñito esto, la verdad. Bueno, da igual. Está bien. Y para uno, ¿qué vamos a tener de momento? De momento vamos a tener uno. Luego ya lo ampliaremos, ¿no? A ver. Vale. Vamos a ponerlo en plan en alguna zona que esto... Vale. Lo que puedo hacer es ponerlo aquí... Y la vaya a ampliarla. O ponerlo tipo así. Y ampliarla vaya... Bueno, va a quedar un poco feo, ¿no? Va a quedar un poquito feo. A ver. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, hermano? A ver. Pero si esto... Así, así, así. Mira, 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 mira. Vale, 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 hermano. Aquí lo tenemos, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Ahora falta la carreterita. ¿Vale? Que la vamos a hacer por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Y... Así. Y así. ¡Perfecto! ¡Woohoo! Ahora falta electricidad. Falta electricidad también, claro. Ahí le vamos a poner un poste normal. ¿De dónde lo puedo poner? Desde aquí hasta... Hasta aquí, por ejemplo. Y aquí poner... Un... Un cacharrito de estos, ¿no? Que son los que dan electricity. Ah, bueno, directamente esto de aquí. Vale, vale. Entonces lo voy a poner... Pues así. Que quede bien. ¡Perfecto! Ya tenemos electric... Ah, no. No tenemos electricidad. Ah, sí. Ya está, ya está. Vale, vale, vale. ¡Perfecto! Vale, allí podemos soltar a nuestros carnívoros, hermano. Ya podemos soltar carnívoros ahí. Vale, esto... Familia, ya lo tenemos. ¿Ok? Esto está ready. Ver el mapa de expediciones. Vamos a intentar chetar un poquito más a estos dinos. Mira, 90.000. Es pasta. Pero vamos a enviarlos. Vamos a ir a Portugal. ¡No! Vamos a Portugal. Mira cómo le dice adiós al helicóptero el tío este. ¡Qué tío más majo! Le he dicho adiós al helicóptero. Vale. A lo que sí que vamos a poner... Ya que estamos... Porque, claro, esto van a ser... Ahora mismo vamos a tener aquí... Carnívoros. Entonces, lo que vamos a hacer es poner... En plan... ¿Esto qué es? Para carnívoros, ¿no? Supongo. Ah, no. Aquí. Alimentador de carnívoros. ¿Esto qué es? Cebos vivos. Alimentador de carnívoros. A ver. Vamos a poner uno aquí. Cuesta demasiado. ¡Hola! Que no tengo pasta. A ver qué es lo que pone. Ah, pone carne y tal. Vale, vale. Me parece guay. Me parece guay. Lo que sí que vamos a ponerle un poquito de agua... A este bonito... A este bonito dinosaurio. Porque está un poquito chungalí. Entonces vamos a ponerle aquí un... Un poquito de agüita, ¿no? Así. Un laguito. Un laguito perfecto. Y vamos a ponerles unos... Unos de estos por aquí. Esto no sé qué es, pero vamos a ponerle también aquí alguno. Y un poquito de árboles por aquí también. Así. Y otro por aquí. Y otro por aquí. Y así. Perfecto. Así está el... ¡Ay, ay! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que me gusta. Ahora sí. Esto ya cambia las cosas. Podría hacerlo de... Vendo a un Triceratops. Con una puntuación de dinosaurio de al menos 34. Creo que el primer Triceratops lo podemos vender. ¿Vale? Vamos a probar. A ver. ¿Cómo lo haríamos? Quiero vender este Triceratops. ¡Ojo! ¡Ojo! Incuba, cría e incluye en el parque al menos dos dinosaurios nuevos. Aceptar. ¿Por qué ahora vamos a hacer uno nuevo aquí? Y luego otro. Así que perfecto. Vale. Lo que pasa es que, claro, tendremos que investigar animales nuevos. ¡Hola! ¡Mira! ¡Este es nuevo! No hay ningún ADN de dinosaurio para extraer. Ah. Vaya. ¡Mamíferos acuáticos! ¡Oh! Bueno, pues lo vendemos. Oye, es dinero. Eh... Estos son nuevos. Todos buenos. Bueno, pues vamos a usar este. No sé cuánto subirá. De momento vamos a usar uno. A ver si suba el 70. Y si no, los otros pues los venderemos. Porque son 40.000 pavos cada uno, ¿sabes? Si necesitamos un poquito de cash. ¿Sabes? Entonces, nada. Vamos a poner aquí... A los... A los carnívoros. Esperá a ver cuando suban al 70. A ver si suben al 70. Y venden un triceratops. ¿Cómo vende un trike? ¿Cómo se vende? Tendré que coger este equipo. Nuevo equipo. Ah, mira, nuevo equipo. 50.000 pavos. Venga. Vamos a comprar un nuevo equipo. Por si acaso, ¿sabes? A ver. Añadir tarea. Medicar. Reparar, curar. Medicar, restablecer, disparar. Ah, no, 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 no. Creo... O sea, con... Este. Dentro de luz. Este. Creo que ese es este. El que hicimos sin querer. Mover, eliminar o vender. Añadir tarea. Transporte o vende dinosaurios inconscientes. Y retirar dinosaurios muertos. ¿Cómo hago? Helicóptero. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver bien cómo va el tema, ¿vale? Vale, creo que tendríamos que dormir primero. Con un... Con uno de estos. No puede ser. Añadir tarea. Cambiar de munición, a ver. Disparar bengala. No. Solo hay esto. La restación alimentador. Medicar, curar, reparar, reiniciar. No sé cómo dormir al... Al... Al de este, ¿eh? Selecciona objetos resaltados en el escenario para asignarlos como tareas a los helicópteros de la U. ¡Ah! Sedar. Ostras, ahora no sé cuál es. Espérate. Primero vamos a cerrar esto. Vale, es este, ¿vale? El 1. El 1. El 1 es el que hay que sedar. ¿Vale? Así que, este... Añadir tarea. Sedar dinosaurio. Es el 1. Este de aquí. Sedar. Vamos a sedarlo. Y a ver si luego... No lo podemos vender. ¿Vale? Mira, mira cómo vale el licuatorio tú. Vamos a acercarnos ahora para ver cómo lo hace, ¿eh? 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 Mira, 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 mira. Mira el tío disparando con el rifle, sí, sí. Está disparando el tío con el rifle. Ahí, ahí, ahí. Sedarlo, sedarlo. ¿Vale? ¿Ahora qué hay que hacer? A ver. Seleccionar los objetivos en el vehículo. Este. Añadir tarea. ¿Tendrás que llamar al equipo de transporte para que... ¿Vale? ¿Vale? Yo lo que... Vale, vale. Creo que ahora ya sé que es lo que hay que hacer. Hay que hacer esto. Equipo de transporte. Transporte, vende, dinosaurios, inconscientes y retira. Aquí, aquí. ¿Ves? Seleccionar el dino. ¿Ves? ¿Por qué pone obstruido? Seleccionar destino... Obstruido. No entiendo bien, sinceramente, esto, la verdad. ¿Cómo se hace esto, tíos? Vale. Creo que tendría que hacer un... Creo que tengo que hacer un cercado solo para este animal, ¿eh? Creo, ¿eh? Vamos a probar. Por probar, que no quede, ¿vale? Vamos a ponerlo, por ejemplo... Aquí, así. Mira. Así quedará guapo, ¿sabes? Aquí con toda la... Lo puede ver toda la gente, tú. Mira, 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 mira. Lo va a poder ver todo el mundo, tú. A ver si puedo poner una puerta. Perdona. A ver. En la puerta. Vamos a... Ahí. Ahí. Aquí. Lo va a poder ver todo el mundo, tú, desde aquí. A ver. Continuemos. Esto iba por aquí. De aquí hasta aquí. Perfecto. Y de aquí hasta aquí. ¿Vale? Ahora, con esto... Cuando están sedados, puedes transportar a los dinosaurios a cualquier parte del parque o venderlos al exterior. Pero yo quiero venderlo. Selecciona en el centro de la UCA con T para acceder a los equipos de transporte y asignar un dinosaurio sedado para tu transporte. Cuando selecciones un destino para el equipo de transporte, asegúrate de enviarlo a un cercado seguro. A ver. Equipo de transporte. Mover, eliminar o vender. Vale. Yo lo que quiero es... Este. Selecciona en el transporte de abierto. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué pasa? Y después aquí lo vamos a poder... ¿Vender? ¿O cómo va el tema? Suelta a dinosaurios. ¿En plan libre? Yo estoy flipando. Yo quiero vender el trike primero. Yo quiero vender primero el trike. Hola, mira cómo lo cogen tú. Mira. Uy, qué bonito es. Es súper bonito, tío. Mira qué guapo es. Mira. Uy. Mira, mira, mira. Se lo van a ahogar llevándolo así, ¿no? Joder, lo están llevando en el cuello. Me parece que así... Más que de esto lo vais a ahogar. Vaya tela, tú. A ver. Que lo dejen aquí. De momento, ¿cómo va el tema? Ah, que lo tengo que ver sí o sí. Vale, pues nada. Lo veremos. Lo van a liberar, ¿eh? Lo van a dejar aquí ya, ¿eh? A ver. Ojo. 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 Míralo el tío. Este sí que sabe. Es un fenómeno. Beneficios por minuto. ¿Qué estás haciendo? Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Ahora mismo no. Yo lo que quiero es saber cómo vendo este animal. Ojo, que va todo loco, ¿eh? Lo que sí que voy a hacer es una cosa. Porque no es plan de tenerlo así. Así que lo que voy a hacer es ponerle unos agulitos por aquí. Como mínimo. Y vamos a ponerle un poquito de water. Limitaciones del terreno. Ahí, ahí. Un poquito de water. Water. Ahí estamos. Y cómo no vamos a ponerle un comedero. Ostras, no me llega para el comedero. Tengo que vender este animal ya. ¿Cómo lo hago, tío? Mover, vender. Tal y cual. ¿Dónde está? ¿Se ha escapado? Ah, no. Está aquí. ¿Cómo vendo yo a esto, tío? Transporta, vende dinosaurios inconscientes y retira dinosaurios muertos. A ver, quiero dormir a este animal, hermano. ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo se hace para vender? Pilotar helicóptero, añadir tarea. Vale, vamos a sedarlo, a ver qué pasa. Por probar, vamos a sedarlo de nuevo. Y a ver si estando solo, lo puedo vender al pobrecito. Míralo ahí. Qué bonito es. Míralo qué bonito es. Perfecto. Sí, sí, corre porque te van a dormir, pichurri. Mira, mira, mira. ¡Hala! Se lo han dormido. De un tiraco. Claro, estaba el pobrecito ya de antes. Estaba chungo. A ver qué más. Vale, este está dormido. Yo cojo esto. Equipo de transporte, mover, eliminar o vender. Yo quiero vender. Quiero venderlo. Vender dinosaurio. Era la R, hermano. 47.000. Venga, va. ¡Perfecto! Era la R y no me había ni enterado. Bueno, bonito mío. Eres hermoso. Pero quiero que seas libre. Bueno, libre. Vas a estar en otro sitio. Así que luego espero que te liberen. ¡Adiós, guapetón! Te queremos. Te queremos mucho, todos. ¡En fin! Vamos al tema. Vamos a ver cómo iba el temita este de aquí. Esto de aquí. Ver fósiles. A ver... 69. Vaya, me ha quedado... Se me ha quedado a uno. Y estos, pues, los vamos a vender. Vender y a conseguir dinero porque estamos un poco chungos de pasta. Vale. Vendo anticeratops. Yo creo que esta la vamos a completar. Espero que ese trike tenga una puntuación de al menos 34, ¿eh? ¡Adiós! ¡Que vaya bien, trike! ¡Bonito! ¡Mucha suerte! Vale. A ver, ¿qué más? Vamos a lo que íbamos al principio. Vamos a tener que crear un dinosaurio nuevo. Y ahora tenemos al 70. Así que... ¿Cómo? Cuesta demasiado. ¡Quinientos! ¿Pero qué es ese pastón? ¿Qué es ese pastón? Pero sí. No, no. No puede ser. No puede ser. Sala de control. Ahí es donde está lo de las finanzas. Viajar entre islas. ¡Uh! ¡Mira qué guapo, tío! Mapa de expediciones. Fósiles. Eso ya lo tenemos. Investigación. Base de datos. Gestión de las islas. Finanzas. Gastos. Hay que ganar más pasta, ¿eh? Total, tal. Tal y cual. ¿Puedo...? ¿Cómo podría yo...? ¡Ostras! Estamos perdiendo mucho veneno, tío. ¿Vale? Misiones completadas. Reputación. Contratos. Novedad. Aumento de la población. Incuba cría e incluido en el parque al menos de dinosaurios nuevos. Estrella lo tenemos. Dinosas estrella. Aumento de apuntación de dinosaurios. Al menos una estrella. Lo vamos a intentar. Vende un trik con una apuntación del menos 34. Lo estamos intentando. Y esto pone que ya está el límite. Estoy viendo que hemos vendido el trik. Pero no... Parece ser que no era de 34, ¿eh? Parece ser que no era del 34. Pagando. Ah, claro. Vamos a vender el tocho. Vamos a intentar vender el tocho. Añadir tarea. Vamos a dormir. A este bonito. Vamos a intentar vender este de aquí. A ver cuánto dinero nos dan por este. A ver si nos dan mucho. Lo durmieron. Ahí está. Ya está dormido. ¿Vale? Vamos a ver qué más ahora pueden hacer. Equipo de transporte. Añadir una tarea. Este. Y vender dinosaurio. 68.000. Bueno, este es del 70 y pico. Así que este creo que vamos a intentar completar esta misión sí o sí. Yo diría que sí. Vamos. Espera. Lo bueno es que hacer este dinosaurio nos costó 200 y pico mil. Y lo vamos a vender por 68.000. Así que... Bueno. No es que sea el negocio, el mayor negocio del mundo. Pero bueno. Por hacer la misión, lo que sea. Y que nos suba un poco el tema de ciencia. Porque este lo tenemos bien. El de... ¿Cómo era? Entretenimiento. El de seguridad está bastante bien. Pero el de ciencia está súper, súper bajo. A ver si completamos la misión esta de vender un Triceratops. ¿Dónde se lo llevan? Por cierto. La isla es grande, eh. Grande, grande. Me gusta, me gusta, me gusta. Y solo tenemos este trocito, tío. ¿Para hacer animales? ¿En serio? Me parece un poco extraño. Pero bueno. Es lo que hay. ¿Vale? Bueno. ¿Vendemos el trike o cómo va el tema? Porque este Triceratops tenía muchos puntos. Bueno. Vamos a ver. Centro de expediciones. Vamos a expedicionar un poco. Este, por ejemplo. El estutututututu. Este mismo. Me parece genial. ¿Vale? Vamos a intentar conseguir fósiles guapos. Y vender. Con una potación de 34, tío. No entiendo muy bien el tema. ¿Podemos comprar otro? No, perdón. Era aquí, ¿no? ¿Podemos comprar otro grupo? Reprendimiento. Requiere investigación. A ver. Centro de fósiles. Ah, no. Esto es para almacenar solo un fósil más. Moneda de contención de activos. Centro de expediciones. No se cumplen las condiciones del bloqueo. Vaya. Le falta bastante. Para desbloquearse esto, ¿eh? Vaya. Investigación. ¿Esto qué es? Esta gran de este gen aumenta los rasgos de defensa y resistencia. ¡Huela! Se vuelve a crecer. Promueve la regeneración de salud de tejidos. ¡Qué pasada, hermano! Por cierto, lo del trike, he visto que ni trike ni nada. Vaya tela. Centro de investigación. Ah, sí, tenemos un centro aquí también. Ah, bueno, claro. El centro de investigación. Por supuesto. Lo que sí que vamos a hacer es una cosa. Espérate porque vamos a intentar conseguir toda la pasta posible. Si tenemos aquí la tienda de ropa, vamos a poner un restaurante de comida. O incluso, a ver, refugio de emergencia. El hotel no tenemos dinero. Tienda de regalos. Bueno, a ver. Comida buena. Diversión. Compras. Comida, bebida. Oye, este mismo. A ver. A ver si puedo ponerlo por aquí. Que no estaría mal. ¿No? Pues. Vale. Veo que aquí sí que me deja, así que lo pondremos por aquí. Mira. Ahí. Perfecto. Le falta un camino. Vamos a hacerle el camino. Uy, lo he puesto un poquito de torcido, pero bueno. No se nota. ¿Vale? Ahí y ahí. Perfecto. Ahora la gente va a poder comer y beber tranquilamente. Y a ganar dineritos. Yo creo que, a ver, la tienda de ropa. Vender por 8. Gestión de personal. Vista de gestión. Vendiendo dinosombrero. Dinocamiseta. Dino mono. Vender por gastos 20. Vender por, ojo, eh. Por lo menos 50, eh. Vamos a probar, a ver. O por 45, va. Ganamos 25 más, ¿sabes? Perfecto. Gestión de personal. Señoras y señores. Ahí. Dos. Para que vayan vendiendo rápido. Perfecto. Coste de funcionamiento, cero. Ni idea, tú. A ver. El puesto de tienda de comida. Dino bocados. Dino plato. Dino banquete. Madre mía. Vamos a poner el dinoplato mejor. Y lo venderemos por... Y lo venderemos por... La comida, la comida, tío. La comida, vente. Vista de gestión. Bebida, comida, diversión. Finanzas de la extra. No entiendo nada. Comida. Ala. Yo que sé. Por poner algo. Ahí estamos. Vamos allí. Vamos a poner a uno más. Perfecto. ¡Yuhu! Vale, vale. Ahora a ver si vamos recuperando pastita. Mira. Tenemos 45.000. Vamos a ver si con suerte ganamos algo de dinero. Venga, a ver. Fósiles, ¿cómo van? ¡Ojo! Mira, esto vender 100.000 pavos del tirón. ¿Esto qué es? Para este dinosaurio y este para también. Ostras, vale un bastón, ¿sabes? Aprender este... Este genoma, tío. Son 40.000 pavos, ¿eh? ¿Sabes qué voy a hacer? Vender este. Vamos a prender este. ¿Vale? Vamos a probar. Perfecto. ¡Yuhu! Me gusta. Vale, a ver, familia. Una cosita. He estado haciendo cositas fuera de cámaras, ¿vale? Para hacerlo así un poquito más rápido todo y que no... Estéis todo el rato viendo casi casi lo mismo. ¿Vale? Y he estado haciendo un poquito de cosas fuera. Como por ejemplo poner algún refugio más, alguna tiendecita más. Incluso he puesto aquí al fondo un hotel. Creía que me iba a dar dinero, pero no. Lo bueno de todo eso es que he estado haciendo un poquito de misiones y he conseguido llegar a hacer dos misiones. Las cuales me daban un millón cada uno. Y tengo ahí un dos... Bueno, casi dos millones. ¿El problema? ¿Cuál es? Os explico. Si os fijáis, tengo un millón 956.000. Pero ahora mismo acaba de bajar 3.000 más. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos teniendo pérdidas. Tenemos pérdidas, hermano. Estoy... Madre mía. Lo que sí que estoy haciendo a tope es ir a vender fósiles que no voy a usar. Pero es que... No sé. O sea, por ejemplo, este. Mira, vender cositas así. ¿Vale? No sé. No sé. No sé qué hacer, hermanos. Os lo juro. No sé qué hacer, tíos. Porque estoy pretendiendo muchas pérdidas. Por ejemplo, ya lo estáis viendo. Y de verdad, es que no sé. No sé qué hacer, hermanos. Estamos... Estamos... Estamos en la ruina. Estamos en la ruina en este parque. Entonces, la verdad, no sé qué hacer. Estoy enviando equipos de investigación a fuego. Para que me vayan trayendo... Cositas. Por ejemplo, de este. Que es el nuevo que quiero liberar. ¿Vale? Y lo que sí que tendría que hacer era... Quiero aprovechar ahora que tengo dinero. Para empezar a criar... Los nuevos carnívoros. Que están aquí, el 70%. Por cierto. Modificar genoma. A ver. Es que... Me dejan ponerlo como de color así. Viabilidad. No, no. Vamos a ponerlo normal, eh. Y ya está. Vale. Vamos a incubar. Ostras. Es que mira lo que cuestan, eh. Es que mira lo que cuesta eso, eh. Vamos a incubar dos. Incubamos dos. A ver si... No sé. Pero es que me estoy quedando sin pasta, eh. Me estoy quedando sin pasta... Literal. O sea, literal. Aquí lo bueno es que al menos ya tenemos dos carnos. Tenemos algún... Hay dos carnos. Perdón. Dos strikes. Que los tenemos aquí. Tenemos de estos, tenemos un par también o tres. Creo que... A ver, espérate. Ah, los tengo aquí. Mira, soltar. Ahí está. Este es de nivel... De mucho más nivel. ¿Vale? No lo... No voy a incubar más de momento. Porque es que al final me quedo sin pasta. Es que mira, tengo 0,5 de 1. O sea... Aumento la cobertura de refugios a 35. O sea, tengo que hacer otro refugio. O... A ver. Estoy de los refugios ya... Un poco ya asqueados. Los estoy construyendo aquí de los refugios. ¿Vale? Para que estén todos juntos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí mismo. Y vamos a ponerle un caminito. Que los caminos los estoy haciendo así. Para que sea más chulo. ¿Vale? A ver si con este me aumenta lo del refugio a tope. Espero que sí. Pero es que aún así estoy teniendo... Mira, mira las pérdidas, tú. Mira las pérdidas, hermano. Ah. ¿Cuánto dinero me da esto? 150.000. Vale. Bueno. Vale. Me parece bien. Y... Y estos me dan... Un millón. Bien, 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 bien. Estas son las buenas. Estas son las que me interesan a mí. A ver si ya tengo... No. Aún quedan montón. Queda muchísimo, hermano. Madre mía. Vamos al tío. Oh, eh. Vamos a liberar los carnos estos. Bueno, vale. El equipo de investigación. O sea, el equipo de expedición. ¿Vale? Esto ya está hecho también. Así que en breves... Aumento la cobertura de refugios. A ver si... Me aumenta esto de aquí. Construyo refugios para los visitantes. Y los he construido. Hermano. ¿Por qué no me sube, tío? Si he construido... Tres. Ahí está. Tres. ¿Sí es que tengo tres? ¿Cuántos necesito, macho? Yo estoy flipando. Bueno, en fin. Vamos a ver los fósiles que han traído. Vale, han traído dos. Y valen 20.000 cada uno. Es mucho dinero, tío. Pero es que necesito estos dinosaurios nuevos. Sí o sí. Para poner nuevos dinosaurios en la isla. A ver cómo van estos. 70% y 67. ¡Vamos! Que ya pronto tenemos los carnos, tú. Bueno, son como carnos, ¿sabes? Yo tendríamos que haber hecho el refugio un poco más pequeño. En plan, rollo así. Y para dos. De momento ya está bien. El valor de visitantes es bajo. Mejora la puntuación de los dinosaurios para atraer. ¿Pero cómo mejora la puntuación de los dinosaurios, tío? Es que no sé cómo hacerlo esto. Ver estadísticas de dinosaurio. Comodidad, 100. Pradera. Bosque. Poco. Pantano. Le gustaría más. Población. Hay que ponerle más. Mientras no esté en el rojo, es bueno, ¿no? Vale, entonces. Bosque quiere más y pantano quiere mucho más. El jodío. Está contento. Vale. Eso es bueno. Agua más. Bosque más y pantano más. Agua más. Vale. Pantano. Pero si pantano tiene ahí el tío. A ver. A ver. Bosque. Vamos a poner lo del tema bosque. Vamos a poner por aquí, miramos. Así, así, así. Mucho bosque. Mucho bosque. Mucho bosque. Por aquí. Parece ser que le gustan los bosques, así que... Vamos a ponerle bosque, oye. Si le gustan los bosques... Pues bosque es para el trike. Oye. Si él los quiere, él los quiere. Pantano. Vamos a poner aquí un poquito más. A ver. Incluso por aquí. A ver. Más pantano. Más pantano. Todo esto. Todo esto de pantano, oye. Me gusta. Pues... Topa él. Vamos a probar así. A ver si se pone más contento. Yo qué sé. No tengo ni idea. ¿Cómo van los carnos? A ver. Porque madre mía. A ver. Mira. ¡Oh! Soltar. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ostras! Cuidado ya, eh. Cuidado ya, eh. Si no se estrella. ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! Mira cómo se pone a oler, ¿sabes? ¡Uf! 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 Pero tener cuidado con eso, ¿eh? Sus necesidades estén cubiertas. Sí. En cierto modo, es como cuidar de los dinosaurios. Solo que con más demandas y menos comprensión. Sí. Y que nos van a dar para el pelo al final. ¿Cómo puedo cambiar la vista? Que no me mola esta vista, tío. Me encanta lo que estás haciendo en este lugar. Bueno. Me gustaría cambiar la vista, pero ahora no puedo. ¡Oh, mira! Tenemos dinerillo. Menos mal. Un carnívoro. Ya veo. Construye establece una tienda de ropa. Construye establece una galería en Mayra. Un envirador. ¡Eh! Creo que estoy empezando a ganar dinero ya, ¿eh? 514. A ver si estoy ganando dinero. ¿Puede ser? ¡Sí! ¡Vamos! Estoy ganando dinero ya. Un mirador. Necesito un mirador. Me pone aquí. Vale, a ver. Visitantes. Eh... ¿Esto qué es? Aseos. Hombre, habría que hacer un aseo. No estaría mal. Acercados. Un mirador. Galería mirador. ¿Vale? Y esto cómo se... Creo que lo suyo va a ser ponerlo aquí. Creo que a la gente le va a gustar más esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Y esto tiene que ser pin... Esto tiene pin... Oh, mira, se pone aquí. ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, vale, vale. Lo voy a poner justo aquí. Perfecto. Ahí al lado. Ok. Vamos a construir un camino. De aquí... De aquí... Hasta aquí. Así. Más o menos centrado. Perfecto. ¡Burr! ¡Burr! Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esto. ¡Madre de Dios! ¡Burr! Es la satisfacción de nuestros visitantes. Haz que aprecien las pequeñas cosas y las cosas grandes. Construye un alimentador de cebos vivos. Que podrían tragárselos enteros. ¡Mmm! ¡Guau! Vale, a ver. Cebos vivos. ¿Cuánto? ¿Doscientos mil? ¡Joder! Vale, vamos a ponerlo aquí. Mira aquí, en todo el medio, para que la gente lo vea. No sé. Yo qué sé. A ver. ¿Se puede ver? ¡Hola! Sí. Lo estoy haciendo es para el mentón. Vale. Sí. Ah, mira qué guay. Vale, 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 vale. ¿Y esto qué es? Usando combinación de galería, mirador, plataforma mirador, monorrailes y geosferas para... ¡Ah! Me gusta. Mostrar vista, a ver. Mira, mira. ¡Ahí va! ¡Ahí va! El cebo vivo, tú. Y no viene ninguna ahora. ¡Uf! 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 ¡Un millón! ¡Tengo un millón! Misión completada. Misión de un parque comercial. ¡Un millón! ¡Dracorex ya disponible! Así se hace. Nuestro parque ha alcanzado el máximo de felicidad. Y como consecuencia, el número de visitantes ha aumentado. Por eso la división de entretenimiento es la envidia del resto. Conseguimos resultados, ¿no? ¡Ah! Cuando los parques funcionan bien, nuestra investigación científica mejora. Naturalmente, nunca le diría esto a Isaac. ¿Mejor? Lo he oído. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Demasiado tarde. Lo he oído. Hasta luego. ¿Me van a comer la cabra? Porque no la veo por ninguna parte. ¡Ah! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí! Espero que no se escapen. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Van juntitos! ¡Van juntitos! ¡Van juntitos! ¡Bien, bien, 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 bien! Entonces, oye, ¿puedo quitar uno de estos? Porque me está costando, supongo, bastante, ¿no? A ver. Eh... Recibirá de reembolso 25.000. Espérate, el que vamos a quitar va a ser este. Aceptar. Perfecto. Y si yo construyo... Aumenta la cobertura de refugios. Si yo construyo un refugio... Eh... Más lejos, ¿sabes lo que te quiero decir? No, esto no. Si yo construyo un refugio... Más lejos... De lo normal... ¿Sabes lo que quiero decir, no? O sea, en plan... Si ves la cobertura de refugio. Claro, si es que... Estoy un poco... Empanado, eh. Empanado, empanado. Mira, esto se pone aquí. Así. Y ahora... Ahora estoy aumentando la cobertura de refugio, bro. ¡Ahora sí! Había puesto ahí tres refugios súper rápidos. Súper... Súper... Puntos, tío. Ese era el fallo. Y aún no sé cómo... Cambiar el... Lo del... Lo del trike, hermano. Puntación. ¿Dónde puedo ver la puntuación? Clasificación. ¿Dónde puedo ver la puntuación? No lo sé, tío. Puntación de los dinosaurios. 32. Vale. Aún tengo que subir más, ¿no? Modificaciones... Infamia de... No sé. No sé cómo va esto. Pero bueno. Pero bueno. A ver. Veamos a hacer que nos dé esta misióncita. Que nos la acepte. Que nos diga que ya hemos aumentado el radio de los refugios. ¡Listo, hermano! ¡Listo! Por fin. A ver. Claro. Yo lo había liado. Era aumentar el radio. No aumentar los refugios. ¿Ves? Perfecto. Llega al menos a 2.500 de ingreso por minuto en las instalaciones para visitantes del parque. Perfecto. Me da 65. Vaya. No es mucho. Vale. Esta me tiene que subir ya. Esta tiene que subir. Aumento la cobertura de refugios. A un 35... ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 150.000 pavos más. ¡Bien! Bueno. Yo creo que por hoy... ¡Ostras! Mira qué parque ya. Esto está... Esto está cambiando ya. Esto ya es otra cosa, ¿eh, gente? Así que de momento vamos a dejarlo hoy por aquí. Me está encantando el juego. La verdad me está... ¡Wow! Estoy disfrutando muchísimo. Y no broma. Y espero que vosotros también. Así que la familia voy a dejarlo por aquí. Ya sabéis. Si queréis más... ¿Mais? Si queréis más... Si queréis más... Ya sabéis. Dejar ahí un like. Un comentario bonito. Y suscribiros si no estáis. Un besazo enorme. Y hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!